Bueno, continuando entonces con el programa La conferencia de Uruguay Crece Contigo Una experiencia innovadora en primera infancia a cargo de la doctora en pediatría Cristina Lutzenberg Coordinadora General del programa Uruguay Crece Contigo OPEP Presidencia de la República Comenta el doctor Álvaro Arroyo Responsable del área de primera infancia de UNICEF Uruguay Muchas gracias Yo me tengo que parar sentada en la sección Me decía Darío que como muchos de ustedes y veo compañeras de trabajo estamos desde las 7 acarreando hijos y después comenzando a trabajar desde las 8 entonces espero que tenga un poco de lucidez y no dormirlos y no se disfruta un poquito del viernes Antes que nada le quería agradecer a esta institución que año a año nos invita a presentar nuestra experiencia de trabajo ahora desde el programa Uruguay Crece Contigo pero de antes de nuestra vinculación con el sector salud así que me es muy cordial cuidar siempre gente joven trabajadores de educación inicial compañeros de otras instituciones porque realmente con este tema tenemos que sumar y sumar el nombre de la presentación es consolidación del sistema de protección integral de la primera infancia a través de la política pública Antes que nada les traje antes de comentarles un poquito el programa para los que no lo conocen en qué contexto se creó y qué estamos haciendo un poco de rendición de cuentas desde que se creó en mayo del año 2012 desde que comenzamos a trabajar en octubre del año 2012 les quería contar algunas cifras que hoy Uruguay mantiene indicadores que afectan directamente a la primera infancia Si ustedes ven esta tablita, que nosotros le llamamos la tablita a las desgracias realmente compara Uruguay con otros países que tienen el mismo IDH nuestro indicador de desarrollo humano países que tienen PBI per cápita similar a los otros y ustedes ven que Uruguay en la mayoría de los indicadores no estamos tan bien comparativamente con países similares a los nuestros en cuanto a lo que se invierte en plaza y a otros indicadores por qué a veces en primera infancia no estamos tan bien pese a los abogados tenemos indicaciones, ustedes saben que hay, discúlpenme porque está en el INE del 2012 capaz, le voy medio rápido en esta parte porque quizás ustedes esto lo manejan y no quiero ser aburridora por esta hora pero bueno, pobreza infantil tomamos el del año 2012 ya está el del año 2013 que está en el 22,5 la pobreza en hogares menores de 6 años esto paulatinamente ha ido descendiendo en el año 2004 la pobreza infantil era del 63,7 o sea, ustedes ven que el descenso es marcado pero no sé si les puse la gráfica porque les decía Darío que hoy me perdí en las presentaciones pero hay acá muchos compañeros que hace años ya vamos transitando en este tema y ustedes saben que el Uruguay tiene un descenso sostenido de la pobreza general en estos años de la exigencia de la pobreza infantil pero cuando uno analiza el gradiente entre la pobreza donde hay niños donde hay jóvenes y donde hay adultos es siete veces más todavía en nuestro país la pobreza sigue concentrada en los hogares donde hay niños donde hay jóvenes y en la mayoría de esos hogares son hogares monoparentales esto trasciende por eso es muy importante que desde todos los ámbitos pongamos este tema en la agenda pública en la discusión que sea levantada desde todos los ámbitos porque este es un tema que los uruguayos nos debe unir se nos va el futuro del país es hoy como dice Gabriela Mitrana realmente es este tema ustedes quizás deben estar yo tengo muchos años y acá hay gente que yo siempre he seguido que fueron docentes míos en esta sala y realmente uno ya escuchaba cuando yo era estudiante de la facultad de medicina en el año 87-88 a Juan Pablo Terra y el equipo de JET donde están y otros investigadores de muchas disciplinas donde ya nos alertaba sobre los problemas que el uruguay iba a tener a largo plazo porque realmente teníamos un problema estructural que él definía de ese tipo técnico como la infantilización de la pobreza o sea yo tengo un libro de esa época que quizás ustedes lo conocen que es Cuidando el potencial del futuro que realmente es de esos libros que a veces que uno que va creciendo y se va desprendiendo de apuntes muy queribles y de cosas muy queribles pero si no las casas y las bibliotecas no dan abasto y el polvo y las mujeres tampoco de ese libro no me quiero desprender porque realmente lo leo y a veces me duele muchísimo porque tiene muchísima vigencia lo que ya desde el año 87 88 nos advertía de los problemas que el uruguay podía tener a mediano y largo plazo si no hacíamos una planificación estratégica a coordinación de las políticas y poner foco en las políticas que infarten en la niñez y en la adolescencia así que ya les digo que pese a un descenso sostenido de la pobreza porque no es menor 63 con 7 en el año 2004 después de una pobreza de una crisis económica que sufrió nuestro país en el año 2001 o 2002 hay un descenso sostenido y después vamos a hablar de determinadas políticas que pueden haber incidido en ese descenso pero Uruguay tiene una alerta muy vinculada a la pobreza infantil ustedes ven cuando uno analiza los últimos datos de la CEPAL en pobreza evaluada infantil desde el punto de vista multidimensional somos el último país de América Latina con Chile y Costa Rica por eso nos comparamos con Chile y Costa Rica muchas veces y cuando uno desagrega ese indicador el Uruguay mantiene es el país de América Latina que el gradiente es mucho más alto y la posibilidad es mucho más alta de caer por debajo de la línea de la pobreza si somos niños o jóvenes y sobre todo los más chiquititos cuando uno desagrega todos los indicadores los indicadores más complejos los tenemos desde la etapa del embarazo de los primeros seis años de vida bueno mortalidad infantil está en descenso francamente también en los últimos decenios pero cuando uno desagrega el indicador de mortalidad infantil que tiene dos mortalidad infantil son los niños que fallecen menores de un año y está dividido en dos componentes en qué causa se mueren los niños menores de 28 días que este componente tiene que ver con los cuidados y la atención desde el embarazo del parto y en los primeros 28 días y después la mortalidad infantil desde los 28 días hasta el año estos dos componentes están en descenso pero quizás el que más ha descendido es el componente de mortalidad pone o natal que tiene que ver con las demás determinantes sociales que influyen en este indicador o sea las condiciones de vida el nivel socioeducativo las características que tienen las familias pero este indicador nos pone en una alerta muy importante que el Uruguay tiene una cifra muy alta de muertes en domicilio o sea son bebés que fallecen en su domicilio y el Uruguay desde el año 2008 tiene una ley que es el programa que se le hace la autopsia por ley es obligatorio en todos los lugares de nuestro país si bien comenzó con mucha profundidad Montevideo y Canelones y ahora está es obligatoriamente en cada uno de los departamentos se hace la autopsia de los niños que fallecen y una muerte inexplicable y durante años antes de 2000 el Uruguay decía que las cifras de mortalidad de esos niños que mueren de forma inesperada está vinculado al síndrome de muerte súbita y lactante o la muerte blanca que se conoce popularmente que es un si alguien tiene cerca y a mí como pediatra es de las cosas más duras que me ha tocado enfrentar pero cuando eso se hace la autopsia hay factores protectores como puede ser la posesión a dormir el no fumar el darle techo directo inclusivo durante los primeros meses hay no aplicarlo demasiado pero no se sabe por qué tiene que ver con la regulación de oxígeno todavía no hay evidencia científica de por qué niños pueden fallecer de forma inesperada pero realmente lo más preocupante cuando se hace la autopsia no se encuentra ninguna causa explicada y cuando se hace el reconocimiento en lugar tampoco lo que es más preocupante eso es causa de muerte importante que tienen los países desarrollados desgraciadamente en Uruguay en eso estamos muy subdesarrollados el 70% de los niños que fallecen de forma inesperada tienen una causa potencialmente reducible de la cual el 60% está vinculado quizás a infecciones respiratorias agudas bajas que la familia no reconoció que eso dejó de ser un refrío y se propagó a las vías respiratorias bajas también una neumonia una infección respiratoria baja y en un 20% el sistema de salud no reconoció la gravedad cuando esa familia se acercó y esto está muy vinculada a las condiciones donde viven porque estas causas de muerte como después vamos a ver de todos los indicadores en nuestro país tienen mucha inequidad cuando uno los desagrega y están las causas más tristes están en los mismos lugares o sea y en mortalidad neonatal el programa más grave que tenemos está vinculado a los cuidados del embarazo el Uruguay ha hecho esfuerzos en mejorar el sistema de salud desde el año 2005 ustedes saben la reforma de salud que en nuestro país se embarcó y estos indicadores se están mejorando pero cuando uno nos desagrega y nos analiza cuantitativamente todavía tenemos problemas el 6% de las mujeres de nuestro país llega a tener su hijo a un hospital público con cero control de embarazo hoy para un país como el nuestro tan chico sin barreras geográficas sin población indígena donde quizás hoy tenemos problemas culturales y transgeneracionales vinculados a la pobreza y a otras cosas sociales culturales que nos han atravesado en los últimos 20, 30 años si esas cosas son inadmisibles Chile tiene cerca del 0,5% de control de embarazo Costa Rica tiene el 1% o sea hay cosas hoy que tenemos que mejorar cuando uno desagrega otros indicadores el de prematurez el de prematurez y de bajo peso al nacer vienen en descenso pero son mucho más altos si ustedes ven como nos comparamos con otros países incidencia de sífilis con natal con la sífilis es un trazador antiquísimo de ver cómo funciona un sistema de salud de calidad en un país y la sífilis en nuestro país realmente es un tema preocupante es una enfermedad ustedes saben es antiquísima se previene en el 100% de los casos con uso de medidas de barrera y cuando se detecta el tratamiento es muy fácil y tiene una connotación mayor cuando esas mamás se infectan en el embarazo porque muchas veces ellas se tratan pero se reinfectan a no tener cuidados con el varón toda la complejidad que genera pero lo llamativamente es que eso tiene una transdisciplinaridad para el feto que ocasiona daño muy grave anemia infantil bueno la anemia es otro tema que nos despega muchísimo el Uruguay tiene el 31,5% de sus niños entre los 6 meses y 23 meses esto es en una encuesta que se realizó en el año 2011 desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Social por un CED que Álvaro la coordinó con el Ministerio de Desarrollo Social donde realmente se valoraron niños de todos los quintiles el quintil 5 o sea el quintil con mayores posibilidades socioeconómicas en ingresos de nuestro país tiene el 12% el quintil 1 y 2 tiene el 42 y el 45% y por eso el promedio nos da el 31,5% pero el tema de la anemia atraviesa todos los sectores sociales y no sé si ustedes en una época capaz que les estoy diciendo cosas obvias pero la anemia tiene connotaciones muy graves en el desarrollo cognitivo el déficit de hierro que es lo que conlleva la anemia en esta etapa de la vida tiene implicancias si un niño está cursando un proceso infeccioso y tiene anemia la anemia es que la hemoglobina está más baja mediante ese nivel se transmite el oxígeno a los demás lugares de nuestro organismo y eso hace que ese niño tenga posibilidades de tener una enfermedad de curso más grave pero lo más importante de eso es que realmente tener anemia por déficit de hierro donde el hierro es un micronutriente esencial en los primeros años de vida que hace y conforma a todo el cableado neuronal y al proceso de optimización cerebral al tener ese déficit ese niño ya tiene un daño casi irreversible porque a veces irreversible me cuesta muchísimo pero hay que decirlo que el daño realmente es muy importante esto lo hemos trabajado hay mucha evidencia en el mundo son niños que han estudiado en los países nórdicos Canadá Estados Unidos son niños que tienen anemia los dos primeros años de vida que no es corregida porque la anemia ustedes saben que la transmisión trasplacentaria del hierro se hace en el último trimestre del embarazo tenemos alto porcentaje de prematurez no más con anemia con desnutrición todavía entonces tenemos cantidad de factores de riesgo los niños hasta los 6 meses los que nacieron de término todavía tienen depósitos de hierro traspasados de la mamá pero a partir de los 6 meses ese bebé precisa suplementación con hierro y alimentación con alimentos ricos en hierro y eso realmente porque el desarrollo explosivo del cerebro primero les puse la foto del cerebrito pasándonos el emotivo y más rápido porque si no los voy a aburrir hoy no les puse la foto del cerebrito porque realmente se me va a veces pero si ustedes se buscan en la página no la puse de cuenta que no porque es una muchos de ustedes la conocen y acá veo compañeras que hace tiempo me han acompañado con esa fotografía en la página del programa en todas las presentaciones son dos cerebros ustedes saben de dos niños esto es evidencia científica pura de dos niños que nacen con el mismo peso al nacer y como la potencialidad del mismo niño de un niño que es con cuidados de salud nutrición estímulo un niño cuidado estimulado del sector socioeconómico que sea pero con esos cuidados básicos realmente resueltos ese niño llega a los tres años con el 80% de toda su potencialidad que tuvo al nacer el 80% de nuestro desarrollo cerebral sucede en los dos primeros años de vida nosotros nacemos con 400 gramos eso es lo que pesa el cerebro de cualquiera de nosotros más o menos 50 gramos al año ya alcaza un kilo al año y medio un kilo 200 y el desarrollo final de un kilo 400 un kilo 600 ustedes vean en la conceptualidad que es la importancia de esos primeros años de vida esto no es determinismo esto es evidencia desde la psicología desde la educación hace mucho tiempo desde y en los últimos años por suerte se ha sumado la neurociencia y si a eso le sumamos una fotografía que tampoco saqué porque quizás ustedes no manejan ni va a referir a que era el programa pero bueno cuando uno baja los brazos con eso uno deja de hacer pensar si uno ve en la foto de los 100 millones de neuronas que tenemos al nacer y como esas neuronas nacen así sin estar interconectadas y la conexión que sucede ese cableado tiene que ver con los estímulos con la nutrición con el afecto con la música con leer cuentos con el lenguaje con el abrazar con el sostener con esa etapa de la vida eso vemos que si eso no sucede en esa etapa raramente sucede después el sector educativo que hoy está muy cuestionado muy preocupado bueno todas las cosas no las pueden tener el sistema educativo porque esto empieza antes hay una frase de Shane Gendel del premio Nobel de Economía en el año 2000 donde él demuestra lo que es la tasa de retorno de la inversión los países invierten en la etapa del embarazo y la educación preescolar ese individuo al llegar a la etapa adulta le va a retornar entre 8 y 18 dólares en haber terminado quizás todo su ciclo básico completo en estar más posibilidad de estar integrado en el mundo laboral y por ende también una cosa que ustedes desde la psicología y determinadas disciplinas siempre está muy vinculado a la importancia de los primeros años en las habilidades socioemocionales esto tiene que ver con dos preocupaciones que tiene el Uruguay es la educación y la serenidad bueno la educación esa frase que dice una cosa que dice Shane Hedman que dice no nos podemos dar el lujo de empezar a invertir en los niños cuando son adultos pero ojo con empezar a invertir en ellos cuando empiezan la etapa educativa a partir de los 6 años porque ahí también puede ser tarde entonces eso es una cosa que lo tenemos que conceptualizar y decir ninguna etapa de la vida es tarde para invertir en las personas ninguna porque la mejor inversión que puede hacer un país es en las personas pero cuando se definen recursos cuando se diseñan políticas públicas cuando se piensan políticas cuando pensamos en un país que quiere avanzar tenemos que pensar que el 80% de ese partido está jugando en la etapa previa de todo lo que nosotros siempre por eso es muy importante que hoy estemos y nos demos estas oportunidades de intercambio porque acá en Uruguay en eso se nos va la vida y educación en el lugar de estar cosas que estamos trabajando con educación acá están muchos integrantes de lo que es el SESEPI qué estamos haciendo con salud pero realmente también la inseguridad tiene mucho que ver nos cuesta decir pero las habilidades socioemocionales y todas las habilidades cognitivas superiores emocionales lenguaje sensorial realmente se determina no es que se determina pero la palabra determina no me gusta tiene su máxima potencialidad en esta etapa de la vida y todos los países empezamos a invertir a la inversa de esa curva la variabilidad neuronal que está acá y los países empezamos a invertir después que esa variabilidad terminó empezamos a invertir en salud en seguridad en educación pero ya vamos llegando de atrás con una mochila muy pesada entonces las habilidades socioemocionales que son esas habilidades que va desarrollando cada individuo cuando es contenido cuando es querido cuando tiene límites porque también los niños están puestas de límites pero es un niño que no es abusado que no es violentado que es cuidado con cariño y en el lugar tiene que desenmascarar las cifras muy altas que tiene de violencia intrafamiliar de violencia doméstica de abuso sexual infantil si queremos tener niños más felices y una sociedad más coherente porque eso tiene mucho que ver cómo crece en qué hogares y qué apoyo tienen las familias también para desarrollar todas sus habilidades y eso las habilidades socioemocionales se realmente se empiezan a tener mucha importancia en esa etapa de la vida un niño que es violentado que es abusado que no es querido que su familia no tiene las herramientas porque esto no hay que culpabilizar a las familias ahora vamos a hablar un poquito de esto más adelante es un niño que va a aprender ante todas las situaciones de estrés que vamos a tener todos en la vida adulta porque todos vivimos situaciones de estrés a tener herramientas ustedes como psicólogos sabrán mucho más que yo cuánto eso influye en cómo uno puede reaccionar a las situaciones de estrés y todo eso realmente tiene todo en la primera etapa de la vida bueno esto es lo que nos pasa gasto público social como ustedes verán no es lo que tomará porque estoy hablando así hace rato el gasto público social de nuestro país tiene un sesgo pro adulto totalmente vinculado a las políticas de protección social que nuestro país ha desarrollado en la década del 90 donde siempre se han utilizado los adultos eso es una cosa que el Uruguay tiene que poner en la agenda porque hay que proteger a los niños y a los jóvenes si no culpabilizarlos históricamente nuestro gasto público social en salud en educación en protección social todo en un sesgo pro adulto si bien en los últimos años ustedes ven que esto va avanzando si bien cuando uno desagrega ese gasto público social pro adulto destinado a infancia y adolescencia cuando uno lo desagrega y ahora estamos haciendo un estudio nosotros desde el programa con la facultad de economía con el CIMPE con las instituciones que saben mucho y con el ministerio de economía de desagregar cuánto se invierte en primera infancia y cuando uno lo desagrega cuánto invertimos en primera infancia es mucho menos que lo que invertimos en infancia y adolescencia en la ANE solo el 7% de la ANE va destinado a educación inicial para Custenia que tenemos un tema ya de concepción y cuando uno prioriza es cuando asigna recursos y cuando asigna recursos tiene que haber un Estado y mecanismos de gestión con resultados tiene que haber que lo que se invierte y le dice también porque eso es otro problema que a veces tenemos en salud que no solamente es que se invierta más sino después tenemos que tener mecanismos de gestión que lo que se invierte sean en servicios de calidad directamente a la población que fue destinada bueno esto es lo que yo les decía es de la pobreza infantil el uruguayo es descenso pero la barra roja realmente siempre es mucho más ustedes ven en menores de 6 años y en la pobreza en los hogares de 65 más es mucho menos pero ojo que en esto hay que ser muy cuidadosos nunca podemos contraponer las políticas de infancia y adolescencia contra las de los adultos porque los mayos no ven mal por muchas cosas los niños no votan el Uruguay solamente el 20% de su población es menor de 19 años el 7% menor de 5 años y realmente precisamos adultos que vean a los niños cuando dicen ¿qué son los derechos? bueno los derechos es decir los derechos de cómo una sociedad vea a un niño como sujeto de derechos cómo uno protege a una familia que decide tener hijos como el Uruguay ustedes saben que tenemos una insatisfacción en el patrón reproductivo y estoy en un ámbito que es la universidad de la república pero hace mucho tiempo un profesor me dijo Cristina tenés razón la universidad de la república es el método anticonceptivo más importante que vi y a mí me chocó ¿no? porque me hizo un tipo muy duro sus observaciones pero es un docente muy querido y realmente es así o sea en Uruguay tenemos una insatisfacción no en la universidad me voy a terminar el razonamiento porque ya está pivón no, no, no ustedes saben que tenemos y esto descrito por demógrafos por estadistas en el Uruguay lo que da a día tenemos un atazo de fecundidad tardía a las mujeres las mujeres del sector medio ya tenemos menos hijos de los que queremos y podemos tener y ahí sí voy porque no hay una política de Estado no hay un involucramiento del sistema empresarial del sector privado porque esto genera esto es conciencia ciudadana o sea es lo que hicieron los nórdicos es lo que hizo Chile porque hay algunas cosas que igual tendrían que nosotros tenemos que copiar pero cuando copiar es bueno que la de todo en nuestro país pero sí hicieron los nórdicos cuando se pusieron de acuerdo en lo que era un Estado y un Estado y por qué ellos tenían que invertir en las personas y la mejor inversión de las personas empezaba en esta etapa larga entonces el Uruguay no tiene políticas de protección fuerte consolidada que el criar y conciliar nuestra inserción y ahí les iba a decir en poder insertarnos en el mundo de elaborar las mujeres en estudiar porque no una universitaria que apostó a tener hijos porque sus condiciones fueron el sector educativo no le garantiza un centro de educación inicial y de cuidados para que pueda tener si es que sea de costo bolsillo yo hace poco bueno les voy a contar si me da tiempo de mi nota que fue muy dura pero realmente les voy a contar que estamos haciendo para encontrar estas políticas cada vez más a todos los sectores sociales realmente y bueno que es lo que pasa con el sector más vulnerable nuestro país se reproduce en los últimos años a expensas del sector más vulnerable que hoy también siente que tiene más hijos de los que quiere y puede tener y por más que haya avances en salud sexual y reproductiva tenemos que ser muchísimo más en mortalidad materna somos el país de América Latina que mejor estamos posesionados en ese indicador pero tenemos un indicador que es nefasto que es el embarazo adolescente el embarazo adolescente que es transgeneracional cultural no tiene una sola mirada pero tenemos que tratar que las adolescentes puedan continuar en la trayectoria educativa que tengan otras fuentes de inserción laboral y que su desarrollo personal no pase solo a través de la paternidad porque realmente el tener hijos tiene que ser una decisión querida esperada y deseada y cuando no puede ser así o las personas decidieron bueno el Estado tiene que garantizar esos derechos pero realmente el Uruguay tiene cifras de embarazo adolescente muy altas quizás comparativamente con países de Centroamérica que no condicen con nuestra historia con nuestras posibilidades si bien venimos remando de muy abajo esa es una cifra que tenemos que tratar que las adolescentes tengan acceso a salud sexual y reproductiva de una manera más cercana para que realmente ustedes van a ver en el programa el 57% de las mamás son adolescentes bueno estos son otros indicadores acá me acompaña mucha gente del sector de educación y que estamos trabajando ustedes saben que en el año 2008 la educación en los niños menores de 4 y 5 años es obligatoria pero cuando uno empieza a desagregar a partir de 3 vemos que la concurrencia en el quintil 1 a partir de 3 es del 45% y en el quintil mayor es del 81% o sea todos los indicadores cuando el Uruguay nos desagregan tenemos dificultades siguiente bueno esto más o menos les dije ¿qué nos pasa? que persisten en el país importantes limitantes para el pleno desarrollo de los niños y las niñas durante la primera infancia conocemos las causas de los problemas que no hay excusas para no avanzar porque se conocen las intervenciones exitosas disponemos de los recursos necesarios ¿por qué no podemos avanzar a la paz a la par de otros países que han logrado revisar la primera infancia? siguiente bueno tenemos resumir algunos desafíos y ya que los veo bueno me quedan más yo no me leía media apurada ahí pero tenemos algunos nudos críticos salud prenatal y cuidado de la mujer embarazada captación temprana todas las cosas que yo les decía el embarazo control adecuado prevención de infecciones nutrición el retraso y crecimiento el retraso y crecimiento es la desnutrición crónica el retraso y crecimiento es una definición hecha por la OMS pero definió la desnutrición crónica hablando así en criollo si Chesa Luter que es una investigadora de la OMS hace un tiempo me dice que tiene razón porque yo soy meadura hay que volver a la desnutrición crónica yo creo que sí que hay que volver a la desnutrición crónica porque cuando uno pone retraso en la talla ya que sé bajito viste yo uno es de 27 no no retraso en la talla es la desnutrición crónica es el tamaño que uno alcanzó no por las condiciones genéticas sino por la influencia ambiental hambre faltó comida faltó estímulo en la primera etapa de la vida y el UGUAY tiene este indicador estancado del año 2007 tenemos el 11% de nuestros niños menores de 2 años tiene desnutrición crónica retraso en la talla Chile tiene el 2% o sea pero ¿saben qué ha tenido Chile? Chile ha tenido se ha puesto de acuerdo con la sociedad que proteger a una mujer embarazada a los niños en la etapa primera de la etapa de la vida es una prioridad ya empezó desde el gobierno de Allende y cuando vino la dictadura chilena hice para atrás en políticas de apoyo nutricional donde nadie discute como nosotros dos años se quedó la leche con tierra no es que nosotros discutimos tanto todo está bueno porque no la democracia bajo todas las cosas pero los niños nacen, crecen, viven mientras que nosotros que estamos en política o gestionando decidimos entonces hay cosas que hay que ir más rápido eso pasa los chilenos cuando vinieron ahí para atrás en políticas de protección materno-infantil como se llamaba en esa etapa la tuvieron que volver a reinstalar la dictadura que hizo ir para atrás y la ciudadanía tenía un grado táctico de entrenamiento del rol de las parteras de las matronas de las prestaciones nutricionales del acceso a los centros de cuidado que no les puede otro que volver porque había un involucramiento de la ciudadanía y eso es lo que a nosotros nos falta con lenguaje bueno educación inicial y desarrollo integral bueno estas cosas voy a ver si me da tiempo hablarlas un poquito más esto nosotros estamos trabajando en un ámbito que se llama educación inicial y sistema de cuidado donde estamos trabajando con el consejo de coordinación de educación inicial y sistema de cuidado donde realmente estamos viendo los problemas que tiene el Uruguay tenemos que aumentar la cobertura hoy no puede ser que solo el 31% de los niños menores de 3 años acceda a un centro de educación inicial realmente no podemos tener ese indicador tenemos que cambiar si bien ahora voy a contar cosas que ha dicho la NER en estas cosas que estamos trabajando en conjunto y porque en Uruguay al crear el programa tiene una mirada mucho más transversal subcrasectorial y trabajando con las instituciones y potenciándonos y cada uno viendo lo que tiene que hacer pero las necesidades que tienen las familias en Uruguay hemos avanzado en este año y medio un problema es este de educación realmente si no nos ponemos de acuerdo ustedes deben haber escuchado a candidatos al director de la NER diciendo que Uruguay va a ir hacia la universalización a partir de 3 y vamos a tener que tomar ese camino y vamos a tener capacidad de innovar sin pedir calidad y cobertura vamos a tener que acá hay gente que trabaja en CAIF y CAIF tiene una trayectoria de 35 años de trabajo y ha sido pionero en experiencias exitosas cogestionado por la sociedad civil pero vamos a tener que innovar que cambiar si pensamos en los niños y no en nosotros y en las instituciones porque realmente tenemos que ver como los centros de educación infantil y privados que ya están haciendo bajo la supervisión del MEC mejorando su calidad como los centros de educación inicial y primera infancia del INAO que trabajan con niños a partir de los 3 meses tenemos que fortalecer y tenemos que ver como están conformadas las familias hoy como el sistema de educación inicial y primera infancia acompaña la inserción de las mujeres en el mundo del trabajo y como también este sector que quizás no trabaja y no va a trabajar por las vulnerabilidades que tiene también estos niños se verían beneficiados de un centro donde fueran cuidados estimulados y que en algunos lugares funciona la estimulación oportuna pero en otros lugares precisamos un poquito más o sea hay cosas que estamos discutiendo porque ustedes saben que la educación inicial entre mi infancia lo que sí está demostrado es la calidad pero la calidad también yo a veces interpero el MEC siempre quiere tener tanta calidad en las cosas que no estamos viendo que estamos teniendo una omisión de asistencia y yo soy médica pediatra y trabajo por clínica y hay una emergencia hay cosas que no pueden esperar a tener la calidad suprema porque peor es que solamente un tercio de los niños acceden a un centro de educación inicial y peor es que la mitad de esos costos bolsillos hoy una mujer que gana 14 mil pesos y trabaja en un supermercado vea las dificultades que tiene para costearse un centro de educación inicial privada para mantenerlo durante las 8 horas y lo que significa para ella renunciar a esa fuente laboral que le saque independencia ingresos en el hogar de todas las cosas que queremos trabajar vinculadas al género y a la mujer en nuestra sociedad entonces hay cosas que las vamos a tener que pensar diferente las asignaciones familiares ¿por qué no los podemos extender a otros quintiles? ¿por qué no podemos innovar como han hecho otros países? ¿por qué no aumentamos la cobertura en infraestructura en invertir en maestros y en auxiliares que son los que están con los niños y tenemos equipos técnicos volantes que involucren a tres centros porque hoy el Uruguay tiene una emergencia y con tal emergencia tenemos que tener dispositivos pero teniendo una planificación estratégica a 20, 30 años no siendo dispositivos que después queden estascados y vayamos para atrás pero hay experiencias en el mundo donde ¿por qué otros países avanzan más que nosotros? algo tenemos que tener de autocrítica sin desconocernos avances quizás mucho de lo que estamos tenemos que convencer a los que no han visto la importancia que tiene educación inicial pero a veces los que estamos acá estamos muy entretenidos en luchas internas en discutir entre nosotros en ver quién tiene el poder de esto y no en pensar qué cosas precisan las familias y los niños hoy en el mundo esto que yo les decía conciliación de los roles productivos y reproductivos recursos humanos suficientes y formación bueno sí tenemos que invertir tenemos que invertir en infraestructura en recursos humanos pero realmente tenemos que empezar a invertir donde más se precisa siguiente bueno estos son avances que me hubo tenido en los últimos años la reforma a la salud la reforma tributaria la reforma social ¿Royito querés? ¿quién hay? en este marco yo le digo a Royito ¿quién hay? ¿quién hay? ¿quién hay? ¿quién hay? ¿quién hay? bueno en ese marco es que bueno la reforma tributaria la nueva ley de asignaciones familiares a partir del 2008 ¿estamos involados? ¿estamos involados? bueno la reforma tributaria la ley de asignaciones familiares después si no digo digamos que nos tratan de horrible políticamente incorrecta que yo formo parte del Estado pero bueno sí el Uruguay en eso es que el Uruguay en el año 2008 comienza a construir en el marco del Comité de Coordinación Estratégica de Infancia y Adolescencia lo que es la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia se tenía una proyección hacia 2030 con un plan de acción 2010-2015 donde estábamos todas las sectoriales sentadas yo en ese momento coordinaba el área de Infancia y Adolescencia de ASIC formaba parte del Comité de Coordinación de Políticas de Infancia y Adolescencia generadas en la administración anterior con la Ministra y el Ministro de Salud así que en eso trabajamos bastante y en el año 2009 se crea en el marco de la Ley General de Educación el Consejo de Coordinación de Educación de la Primera Infancia siguiente bueno durante el proceso de implementación de la EMEA en la transición de este gobierno cuando se empiezan a analizar eso que yo les digo las tablitas las desgracias empezamos a ver las dificultades en los indicadores que el Uruguay tenía estamos avanzando pero que es lo que nos pasa en la primera infancia porque no avanzamos en ese contexto y tomando la experiencia que venía desarrollando Canelones liderada por la Intendencia de Canelones en la Intención de Desarrollo Social es un programa que se llamó Canelones Crece Contigo creo que los uruguayos somos tan a ver tan reservados o sea Brasil le puso un programa no es como el nuestro pero poniendo un poco en primera infancia no sé si lo conoces se llama Brasil Calentoso Colombia que es divino el programa de cero a cien después nosotros copiamos lo de los chilenos el mismo nombre Canelones Crece Contigo y nosotros cuando presidencia de la República en el 2012 dijo que quería extender la experiencia a todo el país poniendo foco en primera infancia adoptamos el mismo nombre Uruguay Crece Contigo igual en esa etapa estamos en una situación tan desesperada tan contenta que el país empezaba a priorizar de forma coordinada que decidimos no ponernos a discutir con el nombre porque se nos podía llevar tres años más y no poner foco atención en la familia y en algún momento cuando esto ya lo tengamos claudado y gobierne que gobierne esto sea una prioridad discutiremos el nombre en conjunto pero ahora es Uruguay Crece Contigo los antecedentes tomamos el modelo de universalidad y anclaje de ley que tiene Chile y el modelo de acompañamiento familiar que tenía desde cercanía y bueno en ese marco que surge el programa Uruguay Crece Contigo como espacio de articulación y fortalecimiento y fortalecimiento del trabajo que viene desarrollando el Estado para atender la necesidad de dicha población desde diferentes instituciones bueno ese fue el día del lanzamiento fue el 30 de mayo del año 2012 el objetivo general del programa es este todavía no hemos logrado el objetivo general pero vamos caminando hacia ello es consolidar un sistema de protección integral a la primera infancia a través de una política que garantice cuidados y protección adecuado a las mujeres embarazadas y el desarrollo integral de niñas y niñas menores de 4 años desde una perspectiva de derechos siguiente bueno la gestión del programa después de también muchas discusiones políticas y muchas cosas por qué tiene que estar en presidencia que realmente el Uruguay tomó una decisión muy sana estamos en la oficina en el rendimiento y presupuesto pero una cogestión con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social y después la mesa de coordinación técnica interinstitucional donde hemos gestionado de programas donde hemos discutido políticas donde estamos planificando y planificamos en 2013 y 2014 pero estamos planificando para los próximos 5 o 10 años están todas las instituciones que tienen que ver el Ministerio de Salud Pública en miles hace ahí me quedo tomando el INAL el MED me falta el Ministerio de Trabajo con el INDA y está trabajando con nosotros vivienda y también tenemos otras empresas del Estado como puede ser ANTEL y ANCAP que están desde su lugar pero colaborando con nosotros nosotros somos pocos es una unidad técnica central en la que empezamos diseñando el programa hoy tenemos operadores y ahora les voy a contar que son operadores jóvenes formando dos disciplinas del área social y del área de la salud hoy son 180 técnicos que están trabajando en todo el país y la gestión cooperativa a nivel territorial está conformada con las mismas instituciones y aquí involucramos a los gobiernos departamentales y trabajamos en la planificación de 2013 y 2014 pero en el futuro con todas las instituciones en seis ejes de trabajo o comisiones una que es de desarrollo infantil una que es atención a situaciones de especial vulnerabilidad salud infantil componiendo foco en mortalidad infantil comisión de nutrición de educación y de género y salud de la mujer bueno el programa es una combinación de acciones universales y acciones focalizadas porque en Uruguay en primera infancia tenemos tres problemas uno es que tenemos una fragmentación de las políticas no solamente se invierte poco sino lo que se invierte se invierte de forma fragmentada las instituciones nos premiamos por ver quién es el que lidera quién es el que hace esto y no cada uno desde su lugar pensar que cada uno tiene mucho para hacer entonces tenemos que se invierte poco y también de forma fragmentada o sea cada uno no se va viendo una visión global de los problemas porque el tema de primera infancia es el ejemplo más claro de definir una política de forma transversal porque involucra cultura involucra el diseño urbano de una ciudad que tenga una ciudad que mire a los niños pequeños cuando se diseña una plaza con condiciones de seguridad cuando se construye una vereda que haya espacios para que los niños jueguen y se transiten en los cochecitos o sea tiene una mirada mucho más amplia que de salud y educación entonces realmente eso es lo que nos pasa que no hay una mirada coordinada de integralidad en lo que se invierte y cómo se invierte el segundo problema es la calidad y la cobertura de los servicios pese a los avances más que destacables que ha tenido CAI que ha tenido otras instituciones que trabajan en la educación inicial y no voy a poner a mencionar los avances en estos porque capaz que ayer ya los hablaron en la mesa inaugural si tenemos todavía dificultades y salud también por más que avanzado la reforma todavía tenemos dificultades en la calidad de los servicios y no porque tener a veces un puntito de salud ese centro de salud es accesible para la persona involucra hace que nos citamos parte o ese lugar de salud tenga posibilidad de resolver el 80% de los problemas que se puede resolver en un centro o sea tenemos todavía dificultades en la calidad de implementación de la reforma con servicios de calidad que garanticen un desarrollo infantil temprano y el tercer problema que tenemos es la vulnerabilidad de un sector de nuestra población todos hemos visto que la pobreza como les dije ha descendido la pobreza sobre todo es medida por ingresos y el mundo está yendo a la pobreza medida por necesidades básicas y satisfechas o con una mirada más multidimensional y ahí siempre los que tenemos problemas son los niños y los niños más chicos hoy el Uruguay tiene 32.000 hogares nosotros vamos por 5 llegando casi a 7 en este momento donde hay niños menores de 6 años en condiciones de extrema humanidad pero cuando eso le acercamos los que están con necesidades básicas y satisfechas de vivienda de otras necesidades ahí nos vamos a 48 horas nadie desconoce que venimos descendiendo pero todavía tenemos miles que nos tienen que alertar y esta población cuando se crea el programa también tuvimos mucha presión que necesidad de crear otro programa si es el Ministerio de Desarrollo Social si es el programa Dona de Ace si CAIF hace 25 años que viene trabajando si está el CECEPI si está en salud los comités los que comités coordinación tenemos todo tipo y color entonces ¿qué necesidad de crear otro programa? la población ya está incluida y eso no hoy tenemos un porcentaje de pobreza que se llama la pobreza extruida excluida hoy vamos por la tercera cuarta generación de estas familias que tienen tal grado de vulnerabilidad y si a eso le mezclamos patología de salud mental consumo de sustancias que es un tema que no se puede yo cuando era pediatra en el inicio de mi carrera en el año 95 que trabajaba en la policlínica del cerro de la intendencia a la paloma realmente caminaba y transitaba sin ninguna dificultad en los últimos años que dejé de trabajar en el sector público que trabaja en el hipódromo ya iba teniendo dificultades en transitar por el barrio al hacer las visitas domiciliares porque hay otra complejidad mayor de las familias que no solamente sobre no acceder a ingresos o no tener las necesidades básicas se complejiza con alteraciones de la salud mental con famas muy deprimidas con consumo de sustancias de todo tipo de sustancias las más duras las más largas las permitidas las no y realmente con condiciones de vivienda con perlas entonces realmente esa población requiere de lo que se llama dispositivos de cercanía de acompañamiento familiar es una población que se excluye por más que tenga un servicio ahí instalado ese servicio no lo logra incluir por múltiples cosas si nosotros yo a veces les digo nos cuesta yo hace dos semanas estoy tratando de llevar a mis hijas a vacunar de la gripe y no encuentro tiempo cuando he ido dos veces al campo con las colas así y vivo una cuadra con el médico al campo tengo muchas dificultades cuanto más no van a tener las personas que tienen otras dificultades para acceder para llevar culpabilizamos que a veces no asisten a educación inicial pero esa mamá tiene que transitar un kilómetro con dos colgados para ir y venir para ir solo cuatro horas ay yo la verdad que si yo el hijo tuviera en lugar de ella me costaría muchísimo llevar o sea vamos a tener que realmente cambiar nuestra cabeza porque el Uruguay cambió la sociedad cambió las familias cambiaron y hay muchas complejidades de este trabajo entonces ese era el tercer problema la pluralidad grave que tenían las familias y surge el programa con estos cuatro componentes acciones educativas universales generación de conocimiento fortalecimiento de las capacidades institucionales y acompañamiento familiar del trabajo de cercanía bueno estas son cosas que es inclusivo en los medios el año pasado la campaña que no se sale en la ley de medios que no se va a salir cada minuto en televisión sale 42 mil pesos esta campaña nosotros la financiamos 42 mil pesos sale en minuto de Póteres con el eslogan bueno a nosotros es el precio que nos hicieron como estados generosos son las empresas bonaneras lo que debió salir de la línea que fuiste sigue en dos la primera infancia es parecida ese era el eslogan de la campaña siguiente ustedes vieron que esto sí hemos tenido de la selección una actitud totalmente generosa que nos cobraron un peso se dieron todas las imágenes ellos con sus imágenes de chicos de se cuelgan nuestras camisetas son las mundiales estamos innovando cosas para hacer con ellos pero han sido muy generosos como forma de reforzar el mensaje ustedes ven el palito de la aire ahí el chiquito con eso la verdad que yo era sea futbolera mis hijas me dicen ahora que estás con la selección pero a mí te dio con el fútbol pero bueno realmente uno tiene una sensibilidad natural espontánea fuimos una vez a donde ellos se entrenan nos paramos le dijimos quién éramos qué hacíamos y total apertura que realmente les digo siguiente bueno esto es una cosa que me interesa que lo conozcan quizás ustedes lo conocen desde el primero de octubre en cada una de las maternidades del sector público y privado es una cosa que hay que infundirlo porque a mí me da mucho dolor ayer cuando voy a una reunión y había seis personas de las cuales tres tuvieron hijos y nietos que nacieron de este tiempo para acá y en la maternidad no se lo entregaron esto es un CEP que ustedes saben que nosotros estábamos en toma de experiencias que hay en el mundo uno es el modelo finlandés que desde el año 1938 entrega una cajita que se le da una cajita en la etapa en el embarazo no, no sé qué que me voy a copar que ya no me ya está en la etapa del embarazo que desde el año 1938 eso equivale a 270 euros y lo conceptual a nosotros nos dio una manito cuando nos trataban de asistencialistas que mirá así con un chiche esta gente va no, que bueno que nos dio una manito una evaluación que se convirtió la BBC de Londres en todas las redes donde notaba que el 98% de los finlandeses acepta y prefiere la cajita como una manera de materializar de sentirse querida apreciada que cada niño cuenta y prefiere recibir siempre esa cajita que tiene una cajita donde los niños finlandeses duermen en los primeros meses que oficia de cuna tiene juguetes tiene ropa tiene anticonceptivos tiene una mirada muy divina y la familia finlandesa siempre transgeneracionalmente da mucho valor a esa cajita y prefiere no optar por la cajita y no cobrar la transferencia monetaria y Chile desde el año 2009 en la anterior gestión de la expresidenta de Bachelet entrega una practicuna en un programa de un recién nacido nosotros estamos tratando de llegar a eso y este año vamos a entregar las primeras cunas para ver si la entidad se puede universalizar porque tenemos un gravísimo problema que es el colecho sobre todo en los sectores más vulnerables que eso genera asfixia y el escocito de muerte bueno esto es un tema presupuestal nosotros a partir del primero de octubre empezamos con una manera de dar una señal que en el Uruguay cada niño o niña que nace cuenta independientemente del sector donde nazca si bien tenemos que proteger a los que más vulnerabilidades tienen pero en Uruguay hoy tiene que entramar esa trama social un niño que nace hoy en la América Uruguaya que es hijo de una madre trabajadora tiene que tener los mismos derechos garantizados un niño que nazca en un seguro privado esa familia tiene que tener también los máximos conocimientos de derechos porque hay problemas que hoy nos analiza todos en la sociedad entonces este C fue con una cosa muy importante que hicimos con Micef los cuatro libros son de autoría con autores nacionales pero financiados por Micef en la primera etapa uno es Los primeros olores de la cocina de mi casa no sé si lo conocen es un libro preciosísimo con imágenes con cosas con recetas porque en Uruguay ese tema que yo le digo de retraso de crecimiento de depresión crónica tenemos graves dificultades a partir cuando se produce la introducción de la alimentación de la alimentación los médicos no tenemos tiempo para atender estamos sosadcargados nos aburran explicarle una nojada porque tiene que poner aceite en la comida bueno este es un libro hecho por un equipo muy bueno que acompaña recetas las calorías todo en esta etapa ese es de los primeros olores de la cocina en casa bienvenido bebé que refuerza contenidos en los primeros tres meses de vida una guía divina hecha por la psiquiatra Natalia Trenke que se llamaría mucho, poquito y nada a reforzar lo que son las pautas de crianza en la etapa de 0 a 5 y el otro libro hecho por el equipo de Canelones que involucra el cuidado del embarazo con tres cosas y tres artículos que conceptualizan la importancia del estímulo y el cuidado es un disco de música de autores nacionales es un libro de cuentos de autores nacionales está Susana Laondo es un llamado público que hicimos es el precioso acá hay integrantes que participaron en esa licitación y un juego didáctico que simboliza la importancia del estímulo y los cuidados ese es nuestro que llamamos nuestro set de bienvenida Daniel y tenemos este otro set que tiene más cosas una alfombra porque el 30% de los hogares donde nosotros estamos trabajando hoy tienen piso de tierra donde queremos y estamos buscando en esos espacios hay operadores recientes ellos saben que generan en cada uno de los hogares y los ámbitos donde estas mamás viven donde estos niños crecen muchas vulnerabilidades entonces es una alfombra que es un plástico muy flamable donde se genera como un tricón para el juego y la discriminación del desarrollo o sea tienen artículos que complementan la estrategia de trabajo en el hogar que ahora si me dan unos minutos les voy a contar no es que repartimos chiches y cosas sin ninguna connotación y lo que queremos que el sector salga que le llegue sin ningún costo en un convenio con el correo nacional que sin cobrarnos nada porque es complementación de las empresas del estado que yo les digo hotel, cap que me dicen en el correo voy a hablar a usted porque se hacen una donación muy importante realmente se deben entregar llega acá la maternidad o sea la maternidad del sanatorio británico de un hospital de sanidad amistad policial de la maternidad le hace más alejada le llega sin ningún tipo de costo y la gente la tiene que reclamar previo al año a mi me da mucho dolor como ayer que ya les digo me encuentro con gente que no está y estamos haciendo control y no tenemos capacitaciones con los efectores de salud pero bueno esto hay que tener un poquito más de conocimiento ciudadano hace poco fui a Pereira y veo dos mamás que se van de alta con bebé recién nacido rumiando a Boulevard Artigas sin el bolsito me viene como una cosa de bueno llegar a un marco para casa mamá me fui para el hospital pero bueno hay que generar un empoderamiento ciudadano realmente es algo muy bueno cuando la familia no sé si alguna de ustedes lo ha recibido es algo lindo pero es algo lindo cuando se explican porque cuando la consejería pregalante es una etapa que uno tiene muchas dudas que está goleada que es algo muy feliz pero te duele acá 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 aquello que llora es una cosa que uno precisa de mucha cosa mucha contención entonces realmente no hay que dar porque mira esto te lo da no sé quién como a mí me pasa a veces me cuenta que te dicen me tiraron el pulso ahí diciéndonos una cosa así bueno hay que tratar nosotros estamos tratando de trabajar pero hay muchas cosas que se logran cuando la ciudadanía también las incorpora nosotros estamos en generación de conocimiento trabajando en un convenio que tenemos con la Universidad de la República con muchas motivando y destacando el rol que ha tenido la Universidad durante años porque en esto no hay que descubrir la materia esto no empieza ahora el Uruguay tiene también mucha historia sobre todo en el sector de investigación pero la investigación también tiene que acompañar a una cuando se enseña una política pública cuando a los problemas que tiene el país entonces en este convenio y con esta facultad estamos trabajando de forma muy muy horizontal tenemos estamos recibiendo una evaluación externa por parte del Instituto de Economía porque ese es otro problema de una crítica a los programas sociales que no son evaluados no son medianos ahora les voy a rendir cuenta de algunos datos de un componente de evaluación y monitoreo propio del programa pero a su vez tenemos una evaluación externa también que nos va a dar resultados tenemos un eje que es de eficiencia económica que yo les decía estamos evaluando el gasto público social en primera infancia el eje de evaluación de infancia a la encuesta bueno y el el hoguerío que hay ahí no es menor el Uruguay es el único país de América Latina que no tiene dentro de la encuesta básica de hogares un módulo de salud nutrición y desarrollo infantil tenemos datos aislados o encuestas que son hechas de forma aleatoria o que involucran a un sector y a otro y bueno es una necesidad muy reclamada por la gente que hace investigación de señas políticas y eso nos permitió en un acuerdo con plata de rentas generales traspasarse en el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay realizó a 4.000 hogares desde el año desde diciembre desde octubre del año pasado hasta enero de este año y van a estar los datos preliminares en tres meses donde por primera vez van a ser de discusión pública y vamos a saber cuidados de los niños y de la familia retorno a los sectores sociales qué situación tenemos hoy con indicadores nutricionales con pautas de crianza con acceso a las prestaciones sociales es una encuesta hecha de una forma muy integral que bueno eso nos permite diseñar políticas a medida de un plazo mejor siguiente bueno nosotros también estamos trabajando en un sistema de información que también lo tenemos fraccionado que es que es del granado vino y vacuno pero no de los 48.000 niños que nacen sinceramente a veces un niño está en una institución educativa un centro de educación inicial y no sabemos así hemos tenido un avance que es el carnet de salud del niño y de la niña que históricamente vacunación en cantidad de cosas a veces yo digo nunca estuvimos no estuvimos peor porque salud ha ayudado pero el que ha liderado esto es educación educación al siempre pedir el control el carnet de control de las vacunas ha generado una sensibilidad en que las familias se preocupen y bueno que a su vez hay que facilitar que las instituciones acompañen esa sensibilidad pero realmente hoy no sabemos a veces si una institución como a veces nos pasa que hay un lugar con una vulnerabilidad una enfermedad muy importante y el centro de salud y el centro de educación están en el mismo predio si bien hemos tenido avances como un convenio que hay entre AS y CAIF y todas esas cosas pero no tenemos la trazabilidad realmente de los niños bueno no lo voy a arrepiar con eso el siguiente es la nota de la llanta no nada bueno esto es una cosa que nosotros estamos trabajando ya les digo en esos ejes de trabajo con el sector de educación inicial y primera infancia estamos trabajando de forma sostenida eso ha permitido que desde el CSEPI trabajemos en conjunto porque Uruguay Quince Contigo no es que trabaja desde la órbita de OPP de Presidencia de la República sin desconocer y superponerse a lo que tienen los cometidos constitucionales que tiene que ser educación salud que tiene que ser el PPS que está ahí también con nosotros que tiene que hacer esto pero vamos viendo desde un lugar intersectorial e integral entonces con educación pero nosotros nunca le vamos a decir educación lo que tiene que hacer pero si tenemos que decirle que las familias de Uruguay tienen estas características entonces en base a eso nos ha apoyado como ha venido trabajando el CSEPI y que está ahí educación inicial de todos los sectores público privado están los trabajadores están los docentes están representando los jardines del Ministerio de Agricultura privados están lineados con esos dos sectores de educación inicial el TOCAIF como el otro está la NEP o sea ahí están todos los que tienen que diseñar y ahí ellos habían detectado una debilidad que Uruguay tiene y yo les digo que nosotros tenemos un llamado y lo elegimos con ellos una consultora internacional que se llama Victoria Peralta que es una educadora de muchísima y vastísima trayectoria si ustedes la googlean es como una referencia en el tema y la verdad que cuando vino a Uruguay y me escuchaba pensaba que yo dramatizaba porque hay gente que se piensa que estoy bien y realmente ella me dice la verdad que veo que el historial por El Salvador Cristina Perú y nunca pensé que el Uruguay por ejemplo no iba a tener lo que hoy estamos transitando y poniéndonos de acuerdo y eso fue un acuerdo desde ese coordinador de educación especial en primera infancia que es que el Uruguay hoy no tiene una continuidad curricular entre 0 y 36 meses y de 36 meses en adelante que es el currículo de la NEP bueno, eso lo estamos construyendo desde el año pasado va a ser un avance muy importante que el mismo currículo con la misma mirada de integralidad y características que tiene y al mundo de hoy un niño que vaya a un centro de educación inicial sea privado sea pública que transite en la NEP o en todos los subsectores tenga la misma mirada y la misma continuidad ya también dale, dale bueno, dale está esto es nosotros el programa empezamos trabajando les decía en octubre en el componente de cercanía identificando a las familias de altísimo riesgo tanto de vulnerabilidad social como de salud para eso trabajamos con todos los sistemas de información que tiene el Ministerio de Desarrollo Social los beneficiarios de la tarjeta de un buen social la tarjeta alimentaria doble niños en extrema vulnerabilidad que el certificado de nacido vivo nos permite detectar que nacieron con bajo peso al nacer y prematurez y niños georreferenciados por las instituciones territoriales porque nosotros trabajamos muchísimo con toda la red territorial por eso el programa es una combinación de acciones universales de acciones focalizadas y acciones de una política nacional como aterriz a nivel departamental con muchísimas dificultades porque eso es decir que los gobernadores no nos gobernan vamos trabajando bien vamos evaluando y midiendo vamos llegando a 5.000 hogares no casi 7.000 hoy cuando bajé en un medio de semana cambiando la diapo pero nos quedan llegar a 32 o sea casi 7 menos 32 estamos todavía en los cuantos que nos quedan todavía el programa no logra esto tiene que ser acompañado a las prestaciones de vivienda de más cosas que al crearse el programa en el año 2012 y por eso hoy estamos generando de ponerlo en la agenda pública de estar junto con todas las instituciones pero deseamos involucramiento de la sociedad civil en este tema porque esto se cocina y se define en el próximo presupuesto hoy estamos haciendo lo que podemos en una prioridad que tuvo el gobierno y el Estado de visualizar este tema pero este tema es prioridad cuando se prioriza en los presupuestos quinquenales que se deciden en los 6 meses de cada gobierno o sea el programa se creó en el 2012 cuando el presupuesto se determinó y se cocinó en los primeros años del año 2010 ahí en el 2010 nosotros tuvimos una cosa una cosa muy buena UNICED invitó a en este momento a la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet y no sé si alguno de ustedes recuerda vino acá a nuestro país en agosto del año 2010 estaba con el presidente de la república y le van a dar una frase así que hay una foto que yo sé que se la pongo para que nadie se olvide donde realmente fue una cosa muy buena de sensibilizar porque el Uruguay debía poner el foco en primera infancia bueno esta es la fase que a mí me gusta muchísimo ustedes ven la mirada de Bachelet ahí del margen que es San Luis y empecé a tener la república nosotros le hicimos llegar un material con UNICEF liderando este proceso de tejiendo bajo ruido porque estábamos en pleno cambio de una administración a otra aunque del propio gobierno por eso es muy importante esto ponerlo en la agenda y que en esto estemos todos ¿por qué todo? bueno entonces realmente en ese día que le hicimos llegar todos los materiales de mostrar el cerebrito la tasa de retorno de inversión los problemas que el Uruguay tiene los avances porque los avances nunca uno debe dejarlos de poner pero siempre hay que pensar en lo que estamos en políticas públicas tenemos que siempre pensar en lo que nos falta por hacer si pensamos en la gente y no por cuidar nuestro lugar entonces en ese momento le pusimos todo lo que nos quedaba por hacer y él él reconoce con la franqueza que tiene públicamente que a mí me daban ganas de llorar y todo el mundo me miraba yo lloro por todo pero ese día lloraba un poco un sentimiento equivalente porque él dijo lamento muchísimo con mucha sensibilidad con el tema que eso determinó que dos años después se crea el programa con mucha sensibilidad con el tema y dijo lamento yo no hubiera tenido más información de esto en mi vida antes porque pensaba que cada individuo alcanzaba su máximo potencial independientemente a veces de donde nazca y no la importancia que eran los primeros cuidados en la atención y el cariño en la primera etapa de la vida porque el presupuesto nacional se cerró en el día de ayer entonces realmente esto es así y eso se los digo yo que estoy en esto desde el año 2005 esto uno baja los brazos y las corporaciones las prioridades no ganaban entonces realmente hoy dimos un avance importantísimo que fue con la creación del programa con un avance importantísimo que ha sido con el esfuerzo de las instituciones la ANEP está aumentando coberturas y creando maestros a partir de 3 CAIR está cambiando su modelo de gestión el CSEP está trabajando salud está realizando sus prácticas asistenciales de calidad para mejorar los indicadores pero esto se define si realmente es una prioridad acompañada de una asignación presupuestal y con un modelo de gestión que no solamente es invertir más plata sino realmente alguien tiene que velar que esa plata que se destina va teniendo va siendo destinada a los destinatarios para aquel FUE pero va teniendo capacidad de innovar porque en esto es el Estado que es muy rico y duro pero hay que crear dispositivos que tengan capacidad de innovar si nosotros el programa nos hubiera creado una sectorial no hubiéramos hecho ni la tercera parte de lo que hemos pasado está bien que todos somos rebeldes un operador de un técnico que sabe lo que tiene que hacer interpeña a la institución trabaja con la institución trabajamos en el mundo tenemos por qué todo es que las personas hay lugares donde las redes la gente a veces no necesita convenios ni nada porque el que trabaja a nivel territorial tiene muchas necesidades para resolver y para complementarse y estar viendo qué convenio que lo avala y qué no pero hay otros teñidos de personas que sí que a mí me pagan por estar en el consultorio y otro está bokeando afuera pero si no me lo traes acá no te lo voy a ver o sea hay muchas cosas mezcladas entonces por eso la articulación se da donde también hay personas con ganas de mover y de cambiar cosas esa frase de ese día les voy a decir eso fue en el 2010 pero no se creó en el 2002 en el asunto de la primera infancia lo que necesitan no son palabras sabias sino una revolución una civilizada revolución tan civilizada que no se griten con signos sino con centos y tan civilizada que lo único que salga abollado sea la indiferencia pero hagamos ruido por favor que haya ruido así de fuerte siento la necesidad de que el país entero abra una carpeta rotulada de primera infancia con tinta roja y que después se dedique a informarse a reflexionar y actuar dale yo tengo otra cosa ah no pero no me borraste una ah esta esperá que me borró una cuenta ¿qué es? está, está ya está déjeme si vosotros no somos ciertas en el 100% en el 100% de los departamentos no era una cosa 100% de los departamentos cuando fuimos construyendo los del técnico tienen una ceibalita en un acuerdo decimos de trabajo con el plan ceibal en una cosa que nadie puede desconocer lo que generó una inclusión en el aprendizaje en la revolución digital basta que uno esté como cuando yo estaba en hace que estaba en Bella Unión un día trabajando con el equipo de salud y veo en medio el barrio de las láminas un niño pobreza extrema una cosa tantesca pero con su ceibalita y estaba bajando un programa de interacción con el aprendizaje realmente a uno de esas cosas le movilizan muchísimo ¿no? pero nosotros estamos trabajando con el plan ceibal de que solo con eso no basta si los niños se incorporan en el sistema educativo con alteraciones en el desarrollo todavía importante con familias disfuncionales con retraso en el crecimiento con anemia las mamás el 25% de las mamás en el Uruguay tienen depresión materna o sea con eso a ustedes no les tengo que decir como la sanidad y el estado socioemocional de la mamá del cuidador que tiene en esta etapa de la vida es muy importante en su desarrollo nuestros equipos como les digo son técnicos del área social y del área de la salud son psicólogos en el área muchísimos psicólogos y licenciados en trabajo social y la dupla del sector salud son licenciados en nutrición y psicomotricistas como profesiones mayoritarias a su vez ahora como hace sobre todo en el sector en el sector salud de las intendencias tienen debilidades grandes en Montevideo y en los ejes del área metropolitana la mayoría de las complejidades les digo está en el área de la igualdad la pobreza está concentradísima ahí tenemos ciudades del interior como puede ser departamentos como Artigas que el 57% de los niños menores de 3 años está por debajo de la línea de la pobreza pero en Montevideo hay situaciones gravísimas en el municipio A, D, F y G por eso nosotros los técnicos son duplas vamos las familias llegan un protocolo de inclusión por eso no estamos llegando cuando hoy estamos haciendo demostración de estos datos de lo que avanzamos porque les decía que sí estamos muy cuidadosos para convencer al nivel alto de cuánta plata nos dieron qué estamos gestionando en el programa en el componente universal hemos gastado 236 pesos por niño y en el componente de trabajo con las familias más vulnerables 20.000 pesos por cada familia imagínense lo barato que es no es tanta plata nos hace falta mucho más porque hay que invertir en infraestructura en servicios en vivienda en más centros de educación inicial en otra modalidad de construcción de que hay masajes más importantes o de otros centros hay que innover hay que cambiar porque hay modalidades hoy que se construyen en el mundo y eso no es perder calidad porque hoy cuando les decía no sé si les terminé la idea tanto que les quiero decir en poco tiempo realmente la peor emisión de calidad que se hacen ni unos niños en un garage pero tampoco hoy que solamente un tercio de los niños accede a un centro infantil de super calidad porque hay un 70% que no accede entonces eso es una cosa que vamos a tener que desnudar para poder avanzar que quizás hay modelos que no queremos dejar porque queremos ir hacia un modelo de excelentísima si, si pero yo quiero llegar a ese modelo pero para transitar hacia el modelo hoy no quiero que el desarrollo de un niño esté asignado solo por el lugar donde nació entonces nosotros hacemos desde que me dio la ecoglomina en la casa el escribo el desarrollo infantil aplicamos el escribo en la escala del curvo del SF36 para mejorar la educación materna control y seguimiento de los niños y de salud consejería trabajo en puertas de crianza tenemos y conexión con los servicios y redes sociales siguiente bueno la situación va a ser horrible porque nosotros interpelamos el funcionamiento del Estado por eso hay que decir que no nos quiere que definitivamente hay mucha gente que nos quiere hay otra gente que le cuesta y forma parte de nuestro trabajo porque también aplastamos que todo el mundo no nos tiene que querer hay algunos lugares nos va bien y nos va mal pero nosotros interpelamos el funcionamiento del Estado desde el propio Estado sabemos en la línea de base solamente el 13% de los niños accedía a un centro de educación inicial y aumentó casi el 50% y ustedes van a ver los indicadores de salud cómo mejoran estas condiciones que son las más vulnerables pero la línea va a ser adantesca como yo le digo el 23% de los hogares no cuenta con baños el 80% no tiene saneamiento el 11% de los hogares tiene piso de tierra en el contrapiso el 34% se inunda cuando llueve en el 62% de los hogares hay niños que comparten la cama con los adultos estamos con los vecinos ¿verdad? los perros todos juntos situaciones en el inicio de las mujeres embarazadas el 57% de las mamás son adolescentes el 81% no terminó el ciclo básico de educación el 24% tenía anemia el 32% está desplazada y el 32% tiene probabilidades de depresión situación de los niños el 27% de los niños nacieron con bajos pesos el 18% nació crematuro el 33% presentaba anemia y el 23% tenía un retraso grave moderado de crecimiento y alteraciones del desarrollo también de ese magnitud siguiente y esto es nosotros teníamos y por eso en estas cosas hemos cosas que nos han ido bien cosas que no teníamos cuatro modalidades de intervención una era una modalidad de seis meses otra de nueve meses otra de dieciséis meses y las embarazadas que es la que más tiempo tenemos cuando estamos haciendo la evaluación de los primeros meses de trabajo con las familias nos dimos cuenta que estas familias eran tan vulnerables porque nosotros apelábamos a que las instituciones iban a ser más fuertes para que nosotros íbamos los bucados trabajábamos un tiempo y se los dejo a la institución más fuerte que está en el territorio pero hoy hay una mezcla de debilidad de las instituciones no estoy juzgando las instituciones por debilidades hoy les digo antes de llegar acá una operadora nuestra por un llamado de un vecino porque nuestros técnicos tienen celulares y acá hay algunos técnicos que hay que visualizar el programa había una nena sola de catorce meses en el barrio hicimos la denuncia alinada y bueno el proceso judicial está en el pereira no había ni cuidadora ni delinado ni del pereira para que se quede la verdad que la licenciada de trabajo social yo dije el fin de semana no se va a quedar con la niña porque no forma parte de nuestro trabajo o sea cada una de las instituciones tiene que hacer lo que tiene que hacer y después vemos que cada uno hace lo que tiene que hacer en su lugar y elinado quiere hacer lo que hace el otro salud cuestiona lo de vivienda pero entonces vivienda no cuestiona lo de salud y no resuelve las opciones de vivienda tenemos un problema tenemos un problema de gestión del Estado estas familias que son las más vulnerables cuando pasaron solo 10 meses de acompañamiento las embarazadas miren los indicadores de la línea de base era el 27 con bajo peso al nacer y el de prematurez el 18 estas familias que son las más vulnerables con las condiciones graves que no les mejoramos ni de vivienda ni les mejoramos muchísimas dificultades cuando tuvieron esos hijos el 8% tuvo bajo peso al nacer y el 8% de prematurez o sea cuando uno trabaja en una oralidad de cercanía porque hay muchos dispositivos CAIS tiene experiencia de trabajo en el hogar hay muchos dispositivos de instituciones que trabajan desde el hogar cuando uno trabaja desde la cercanía desde la empatía de no juzgar al otro cuando nosotros llegamos por 2.000 familias estoy hablando que es el núcleo Maduro el que dejó en invisibilizar porque cuando se acerca tiene 80.000 programas con problemas de economía a veces me dicen autoridades que estamos vos nos trae otro problema y si porque no esa es la idea ¿no? que no se me deja las familias son complejas pero son las familias invisibilizadas realmente estas familias cuando nosotros vamos a trabajar el 70% no accedía a la tarjeta uruguay social el 46% de las mujeres embarazadas no accedía a la asignación familiar el 20% no accedía a la asignación familiar por hijo el 68% no accedía a la canasta de riesgo nutricional de INDA o sea si estamos llegando no a todos porque nos quedan como 25.000 para llegar pero a los que estamos llegando no queda duda y otra cosa que identificamos en el monograma que no nos superponemos con otras instituciones trabajamos con otras instituciones porque ese sí es el cometido acá todos tenemos que trabajar juntos y no competir a las familias no abordarlas con múltiples dispositivos sino el que tenga mayor cercanía el que tenga mejor pero a esa familia la tenemos que acompañar y cuando hay una familia compleja también hay que abordarla con la complejidad que tiene la familia cuando a veces esa familia compleja nos la sacamos de un equipo para otro porque eso no era para pagar siguiente bueno esto es la desnutrición que el 24% solo cuando un mes se bajó realmente como ustedes ven el lenguaje no quiere ver que todavía tiene familias niños con hambre ahí en el lenguaje hay familias que hoy están por fuera de toda la red de protección social no son de los que viven de las prestaciones sociales este núcleo es el que ni siquiera sabe que tiene acceso a esas prestaciones sociales o sabe y no puede llegar a ella porque no tiene senda se la publicaron con la partida llega a un centro de salud donde no tenía los controles y lo relajaron entonces esta persona pone una túnica a mí también yo soy médica conozco mucho el centro de salud pero voy a un colega donde me empiece a increpar me empiece a decir qué es lo que uno hace esto es lo mismo o sea realmente el acercamiento tiene que ser diferente siguiente y mejor todo eso bueno este de la arena la arena en estas familias era el 33% baja el 10% realmente se puede se puede cuando trabajamos juntos cuando se aseguran políticas nosotros nuestras familias cuando yo lo trabajamos en las primeras 2000 solamente 3 se rechazaron la modalidad de intervención porque el programa el acceso no es obligatorio para eso hay otras instituciones como nosotros precisamos que la familia nos abra la puerta trabajamos en ese ranchito con las características que tiene la familia no podemos que sea una imposición porque deja de tener el cometido más importante que es el componente socio-inocitativo para las familias y acceso a las prestaciones sociales pero es fortalecer a esas familias en la pauta de crianza y en sus derechos entonces si la familia se siente obligada a participar nosotros deja de cumplir el rol entonces a veces vamos dos o tres veces si hay operadores acá saben cómo nos cuesta con una vecina una muñada nos dice que no vamos y nos pasaba de ir de ir a un lugar que una familia que no nos abría la puerta y después la mamá confesaba que no abría la puerta porque pensó que lo primero que iban a hacer era relajarla porque hacía meses que nos llevaban los lugares a los hijos a controlar entonces cuando no los pudo controlar no nos abrió las puertas o cuando se fue corriendo en el barrio y en esa familia y en esa cercanía de cosas de saber de que nosotros estamos para trabajar en conjunto para no juzgar pero tampoco venimos a hacer beneficencia que es una cosa que también hay que importar nosotros tenemos bien evaluado debido a que es lo que venimos a hacer que es a mejorar el desarrollo infantil las pautas de crianza el acceso a las prestaciones sociales el involucramiento y ese protocolo que está escrito también después se adecua a la realidad de cada familia porque cada familia tiene complejidades diferentes entonces tenemos que ver con las redes y todas las cosas cómo nos vamos adaptando a esa familia y poniendo bueno hoy es conseguir la célula mañana es el acceso al control de salud el otro día es esa mamá si la podemos reinsertar en el sistema educativo pero le decimos una peronata si le conseguimos un CAIF para que le tenga a sus niños mientras que ella se reinserta si le conseguimos un trabajo es porque nos aseguramos de que toda la cadena de las demás cosas se la podemos ayudar a sostener y en alguna cosa dale siguiente bueno bueno alteraciones del desarrollo hay que hablar de abril pero bueno mejoran cuando las cuatro áreas plásticas en el desarrollo simplemente las prácticas de crianza vieron que haberle cuentos canciones cumpleaños nosotros estamos haciendo una evaluación cualitativa y las mamás nos dicen que les gustó y que no del programa cuando estamos cerrando la intervención de algunas familias y realmente nos dicen lo que más nos gustó es que nos enseñaron a hacer cosas que a veces sabíamos que hacíamos y no nos damos cuenta que estaba mal nos acompañaron sin violentarnos a nuestra privacidad y juzgar y bueno las prácticas de mujeres con riesgo de depresión la depresión es tremenda mirá violencia y negligencia familiar violencia y negligencia familiares esto es tremendo 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 pero algunos van a violentarse las condiciones donde viven cómo están o sea es una mirada mucho más compleja realmente cómo hay que trabajar pero estas familias cuando uno les explica por qué sin la exposición la mayoría de los indicadores si esto es lo peor cómo no lo vamos a poder hacer con el resto lo peor no lo que más le era bien siguiente bien hoy que está buenísima la compañía de descargar de problemas de sentimiento de corte que con quien habla y a ver cuándo bueno y desafíos que tenemos integración de una política pública intersectorial asignación presupuestal que nos permite avanzar cómo ir de un programa a una política y una acción de volver a una política de Estado que trascienda a un gobierno trascender de la focalización para entender las necesidades de toda la población infantil que tiene el gobierno de todos los sectores coordinación de los programas en territorio que se hicieron funcionantes con discursos justificados y tener muy claro la corresponsabilidad entre el Estado de las familias y tal gracias 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 bueno gracias le dije algo a lo que me tenía que dice que me cierra el súper que me pongo en leche y vuelvo a comer yo ya no me escribo como se imaginaban que no nos tuvo desde hace tiempo así que bueno muy breve solo agradecerles a los valientes que se quedaron hasta ahora soy consciente que soy lo último que los separan de lo que sea que tengan programado para el día de la noche nada más que bueno cerrar la jornada la intervención agradecer a la invitada me he invitado otra vez a participar a la jornada siempre realmente es un logro que tengamos esta oportunidad para esta casa con los colegas del área de salud mental de la psicología bueno nosotros todos estos planteos preguntas que se han hecho hoy yo lo último lo que quisiera decir es que ir desde el lugar que me ocupo en la organización a nivel internacional que tiene presencia en Uruguay y que ha puesto la luz fuerte en este tema de la primera infancia no lo voy a decir porque Cristina lo explicó muy bien y afortunadamente hoy son muchos países en la región e incluso a nivel global que en su paquete de políticas públicas y políticas sociales están destinando a la primera infancia de mayor importancia sobre todo porque crece esta idea de que de cuán importante es cómo una sociedad trata a sus niños en particular a las embarazadas a los niños a los pequeños cuando de algún modo se proyecta como sociedad y eso afortunadamente también gracias al esfuerzo de trabajo con muchísima gente va a la monotera yo creo que Uruguay está dando pasos realmente muy interesantes creo que la trayectoria del país además es interesante porque también es un que ha acumulado experiencia en el caso de Blanca y también lo que es la trayectoria del sector de salud lo que es la trayectoria de educación lo que es la trayectoria de seguridad social Uruguay tiene asignaciones familiares transferencias monetarias desde hace mucho tiempo dirigidas a un niño es un instrumento que la vida afina entonces yo creo que esa construcción no encapa que hace el país pero que además incorpora novedades incorpora fundamento a lo que se hace como es el caso de Blanca y esta articulación que se está haciendo con los demás yo siempre utilizo una metáfora que es la primera infancia es como una sinfonía es una música que necesita de que todos los instrumentos participen necesita también una partitura y necesita un director pero lo que hace a la sinfonía en gran medida para que las músicas suelen porque la primera infancia es acción de muchos no es un problema de salud no es un problema de educación no es un problema de seguridad social y aguanta mucho solo una cuestión del Estado o de las instituciones públicas que también la sociedad la sociedad en el mundo privado un subrayado enorme en prácticas de crianza un tema extremadamente importante en el mundo no es que se concurra a mí porque se está poniendo mucha atención mucho foco a eso entonces bueno es esa música que tiene que sonar en la cual todos los músicos van cuando van a tocar la orquesta la sinfonía saben que tienen que tocar piloto solo no pueden tocar y saben que tienen que tocar esa partitura y saben que el resultado de eso es una música que componemos entre todos creo que no es fácil no es fácil hacerlo tiene muchas complejidades y el costado ayudó muchas veces a eso pero bueno hay que de algún modo ir afinando hay que ensayar hay que escribir la estructura también que es la política hay que encontrar al director que eso suele complicar las cosas pero el director además no como el como el que manda sino como el que hace que realmente todos puedan toda la música que queremos escuchar simplemente esa esa imagen decirles que desde un punto de vista dice estamos muy contentos apoyando lo que el país está haciendo en distintos ámbitos pero sobre todo bueno felices de que la primera infancia suene y resuene en muchos ámbitos como una prioridad y como algo que la sociedad realmente valora la iglesia y tiene que aprender también a ir a esto creo que hay algo que nosotros nada más que eso no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta con gusto la escuchamos y respondemos